¿Qué es el CITEDEF y cuáles son las actividades que se desarrollan cotidianamente en este centro de investigación? Perfecto, es un instituto de investigaciones científicas y desarrollos que se aplica a la defensa nacional. Normalmente hay muchos proyectos que están relacionados con la defensa nacional y dado a la gran actividad que se desarrolla y la gran cantidad de disciplinas relacionadas con las ciencias y con la ingeniería, hace que derive en un conjunto de conocimientos tácitos que evidentemente tienen aplicación y derivan a otro tipo de soluciones tecnológicas que pueden ser aplicadas a la defensa o pueden ser aplicadas a una aplicación civil, por ejemplo, el sistema de manejo de crisis, el encriptado, sistemas de computación, en fin, una serie de cosas que evidentemente es multidisciplinaria. En el Departamento de Química Aplicada nosotros tenemos una larga tradición en el desarrollo de propulsantes sólidos para cohetes y misiles. Propulsantes sólidos de dos tipos diferentes. Propulsantes compuestos en base a percolato de amonio y un ligante plástico o de tipo elastómero y propulsantes homogéneos que cronológicamente son anteriores a los otros y que constituyen realmente un desarrollo de lo que podría llamarse la pólvora sin humo. Son materiales que en ciertas circunstancias pueden detonar, pero que en un motor cohete queman en forma, digamos, ordenada y previsible. El proyecto de LIDAR trata de colocar, digamos, en diferentes lugares estratégicos del país, digamos, unas estaciones, una estación en cada una, en este momento son cinco por ahora, donde en cada estación va a haber un sistema LIDAR y equipos periféricos que colaboran con el LIDAR en la toma de datos y demás. O sea, cada una de esas estaciones es una estación desde el punto de vista atmosférico muy completa. Es decir, es una estación que va a medir aerosolio, partículas en el aire, partículas contaminantes de todo tipo, le hace cenizas volcánicas, quema de biomasa, es decir, incendios, lo que sea, ¿no es cierto?, más radiación ultravioleta, temperatura, etc., todos los parámetros atmosféricos que se puedan medir. Todo eso configura una cantidad de datos que permite tomar, si usted quiere, hacer decisiones respecto, ejemplo, de los vuelos que fueron suspendidos muchas veces en forma preventiva porque no se disponía de datos, a los efectos de que esas decisiones sean tomadas de la manera más eficiente posible. O sea, que si hay vuelos que se pueden hacer, que se hagan, sin mayores problemas. El sistema LIDAR básicamente es un sistema que su núcleo es un láser, por eso es que nosotros estamos en la división en el departamento de láser y aplicaciones. Y el pulso láser, que es un pulso extremadamente corto, ilumina la atmósfera y al iluminarla nosotros podemos ver, con un telescopio que está en la superficie, nosotros podemos ver básicamente todas las moléculas y todas las partículas que están contenidas en la parte iluminada. Nosotros podemos monitorear cada segmento de la atmósfera y descubrir el contenido que tiene ese segmento y, por ejemplo, evidenciar la presencia de nubes, de cenizas volcánicas o de otro tipo de aerosoles. Mientras ese pulso va subiendo, nosotros podemos captar todo lo que se encuentra contenido en él.